Amigos de YouTube, esta es una misión semanal que se parece a mucho de la de antiguamente, una vez que hubo una, y bueno, vamos a ver dónde hay que ir. Vale, la selva y algo, ¡Benibuni! Pronto celebramos la Pascua, pero yo ya no puedo esperar más, por eso ya he escondido los huevos de Pascua para que tú puedas empezar a buscarlos. A partir de hoy, hasta el día de Viernes Santo, esconderé un huevo cada día en Panfu. Así que mantén los ojos bien abiertos, no te preocupes que le iré dando pistas para que puedas encontrar los huevos. El Viernes Santo me enseñarás los huevos de Pascua que hayas conseguido encontrar. Dependiendo de cuantos sean, recibirás uno o varios regalos de Pascua. ¡Venga! ¡Ya puedes empezar a buscar los huevos! ¡Ah! ¡Casi se me olvidó! ¡La pista! Hoy encontrarás el huevo en un tejado roto. Bueno, ya nos ha dado una pista. Y esta pista me suena a San Franpanfu. Aquí no hay tejado roto. ¿Playa? ¿El hospital será? ¡No! Vamos a ver el consejito. Yo nunca leo el consejo, pero bueno. Porque ya me los tengo memorizados todos casi. ¿Bar pirata? Vamos a mirar a ver si es el bar pirata. Tejado roto. Tejado roto en panfu. En la ciudad debe de ser. Ahí es donde... ¡Ahí hay uno! Se parece mucho a una... Un huevo. ¿Y qué hay dentro del huevo? Vamos a ver. Si te lo dan de ropa, de casa o qué. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Ah, no, no, no! Ese me lo han dado ayer. A ver. ¿Será que tengo que volver a ver qué nos da? Ve, ninguno. Aquí está. Me coloco ahí el easter egg. Un regalo para esto. Ah, vamos a mirar eso. A ver. Tiene que haber algo hoy, no sé. Toma, 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 toma. ¡Pesas! Pesas un poco feo, pero algo es algo. ¿Me lo ha dado para la casa o qué? Vale, para la casa. Muy feos. Mejor los de los ojos guardados. Y bueno, hasta aquí ha sido todo. ¡Adiós! Y recordad, el huevo está en el tejado de la tienda de regalos. Aunque no veo que el tejado esté roto, pero bueno. Bueno. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!